En este vídeo te explicamos qué es un taller, cómo configurarlo y cómo trabajar con él creando un tipo de actividad distinta dentro de tu asignatura. A través del vídeo serás capaz de conocer las posibilidades que ofrecen los talleres para tu asignatura. El docente y los alumnos se verán implicados en un taller, se asignarán los envíos y una vez finalizado se evaluará el taller. Los contenidos que verás en este vídeo explican qué es un taller, su configuración, sus distintas fases en el ciclo de vida y su evaluación. Un taller permitirá al docente evaluar los trabajos, realizar evaluación por pares donde los estudiantes se intercambien los trabajos y evalúen a sus compañeros, crear autoevaluaciones donde los estudiantes se evalúan a sí mismos, crear evaluaciones orientadas a que los estudiantes practiquen la revisión de los trabajos y publicar los trabajos más interesantes. El ciclo de vida de un taller consta de cinco fases que se desarrollan mediante un calificador. Estas fases son 1. Configuración del taller, establecer tareas y criterios de evaluación. 2. Envío de las respuestas por parte de los estudiantes. 3. Asignación de envíos a pares. 4. Cálculo de calificaciones. 5. Cierre del taller. En este módulo encontrarás distintas lecciones interactivas que desarrollan los contenidos del mismo. Cada lección contendrá videotutoriales, presentaciones y ejemplos guiados que te ayudarán a comprender los distintos conceptos en profundidad. Para finalizar, en algunas de las lecciones se planteará una pregunta que deberás contestar para desbloquear el examen final del módulo. Deberás completar los cinco módulos y realizar las pruebas de evaluación propuestas para obtener la certificación final del curso. Esperamos que este módulo te ayude a gestionar la creación y desarrollo de talleres en tu asignatura. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico campusvirtual.urjc.es. Gracias. 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 Gracias.